Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV en Vivo y Luna TV Canal 53. Y continuando con más informaciones, siguen las quejas por las barcazas en el río Sama. Recientemente denunciaron irregularidades en este expediente. Pues piden al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, que asuma la defensa de las comunidades que están siendo afectadas por las barcazas. El proceso de permisología que se le ha supuestamente otorgado, decimos supuestamente porque no tenemos constancia, a Cibor para que estén funcionando las dos barcazas en ese lugar. Y en tercer lugar, que nos mantenga informados y que cuente con nosotros en este proceso. Esas plantas no deben permanecer un mes más en ese lugar por el daño a la salud, el daño al medioambiente y el daño al turismo. Es un contrasentido que en el día de ayer, en el día de hoy, los periódicos todos amanecen florecidos de que llegaron 600 mil turistas en un mes y rompió récord. Y entonces tenemos en el principal río de la ciudad que divide el Gran Santo Domingo y en esta ciudad de Santiago, muchas quejas y preocupación por la poca circulación de dinero y por el alto costo de la canasta familiar. Están caras, están caras y no hay dinero, no hay circulación de dinero, la cosa está difícil. ¿Y la venta ha subido o ha bajado? Ha bajado, ha bajado, está pacífico, está lento. ¿El nombre es suyo, hermano? José Darío, mi amigo. Gracias. ¿Qué es eso, hermano? El nido, ¿cómo está grabando, amigo? Jefe, explíquenos usted cómo venden de aquí los productos de la primera necesidad, cómo es la de usted, si está le está yendo bien o más. ¿Bajado, cómo es la estancia? Sí, pues la nube, carísimo. ¿Y la venta? Se en el suelo, quebrado todo el mundo. ¿Este tiene consumido como un aumento ahora esta semana? No, está en el anterior, en semana anterior, pero está todo caro, caro, caro. ¿Entiende usted que ustedes los comerciantes pueden desaparecer? Bueno, si va a ser pasos, sí, sí. Si va a ser pasos, como va, que más hay circulantes, desaparece. No se está vendiendo nada. No, no, no. Veo que hay muchos puertos aquí, ahora en el hospedaje, cerrados. Ay, si no hay cuartos, mijo. No hay cuartos, si la gente tuviera cuartos, la gente gasto, no hay cuartos. Y si usted no vende, tiene que desaparecer el negocio. ¿Cómo se llama el negocio aquí? ¿Eso es suyo? Domingo. ¿Domingo qué? A ver. Si usted no registró... ¿Cómo? Todo por la noche, todo. Jefe, saludos, ¿en nombre suyo? Johnny. Johnny, ¿qué tiempo tiene usted aquí ya en este establecimiento? Como 20 años. ¿Usted es la primera vez que ve los precios tan altos? Sí. ¿A qué otro y ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se llama el negocio aquí? ¿Cuál es el número suyo completo, güey? Johnny Tabata. ¿A ti usted vende? Con 2.000 pesos no llevas tú la comida. ¿Qué tal? De dos días a tu casa. Un galón de aceite, un medio galón de aceite está costando 410 pesos, güey. Está costando un mediocito galón. El arroz que tú comprabas a 25, tú lo estás comprando a 35 pesos la libra de arroz. Un galón, un potecito de aceite chiquito costaba 45 pesos. Está costando 70 pesos. Entonces, uno está trabajando, nada más puede decir, yo estoy trabajando y cansado. ¿Entiendes tú que ya 2.000 pesos no te dan para nada? Pero 2.000 pesos lo que dan es para tú hacer una cena en tu casa una sola vez. Y con eso ya tú, al otro día, tú no vas a comer. Porque te van a quedar derechos. Nada. Entonces, así es que la gente dice que la cosa está buena y que la cosa está buena. Yo no sé de dónde viene diciendo la gente o el país diciendo que la cosa está buena sin donde nosotros los pobres no estamos cayendo muertos todos. Porque tú haces nada, tú haces nada con tú ganarte 10.000 pesos al mes. Con que tú, la obligación tuya, tú gastas 15.000, no te ha pasado con 5.000. Entonces, no está buena la cosa. La gente sí cree y dice, pero no es como la gente habla. A ustedes que son, que trabajan como periodistas, ustedes saben, también ustedes consumen. Y la esposa de ustedes tiene que saber que cuando usted le deja 500 pesos para el día, cuando usted le llega a la tarde, le dice ella lo que tú me dejaste, no, Dios. No, Dios. ¿Se da cuenta? Pero estas quejas no solamente es en Santiago. La población dominicana está bastante preocupada por el alto costo de la canasta familiar. Y a todo esto se suma la energía eléctrica, el agua potable. Y mientras los funcionarios se están aumentando los sueldos, los demás siguen con un salario igual. Y nuevamente los cañeros siguen protestando, exigiendo sus pensiones. Migrantes haitianos, que ellos tienen que identificar a esa gente también y darle su documentación. Que no solamente a los cañeros, sino a ellos, porque ellos hacen un trabajo. Sin trabajadores migrantes, la República Dominicana se muere de hambre. Se muere de hambre porque el 90% de la producción agrícola está en manos de ese sector. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer, como hizo el presidente de México. Dijo, ustedes son importantes para nosotros porque son personas laboriosas. Y migran a otros países, ¿a qué? A desarrollarse, a lo que hacen los trabajadores migrantes de toda parte del mundo. Que es a buscar las mejores condiciones de vida y de trabajo. ¿Cómo cuántos cañeros faltan todavía por pensiones en eso? Hay más de 15 mil trabajadores cañeros, incluyendo dominicanos migrantes y cristianos, que no tienen pensión. Jaina, que fue en una ocasión el batey más grande de la República Dominicana. Tiene cientos y ciento miles de trabajadores cañeros que todavía esos viejitos no tienen la pensión, que son dominicanos. Y obligatoriamente el presidente tiene que cumplir con sus palabras porque usted dijo que va a ser justicia y no la ha hecho. Y así nosotros, este movimiento, lo sacamos de la calle. Que se fuera con lo que se hizo. Pero ahora tenemos una dirección de pensiones racista, discriminatoria. Donde ya tú no ves ningún morenito allí reclamando pensión. Ya eso se le prohibió y lo viven engañando, diciéndole que si no se movilizan con Jesús Núñez, ellos sí van a tener su pensión. Y nada de eso. ¿Y cómo cuánto faltan por regularizar todos? Aquí la población cañera hay que regularizarla, obligatoriamente. Pero hay muchos que tienen su documento, hijos, que son policías, que son abogados, que son profesores. Pero eso se puede resolver fácil. Porque, por ejemplo, esos que son policías, tienen el apellido de esos cañeros. Y tienen dónde nacieron, en qué hospital nacieron. Lo que hay que hacer es llevar el documento del hijo ante la Dirección General de Inmigración y presentar, mírate a mis padres, denle el papel a él. Que no es necesario porque ellos están bajo contrato de inmigración. Y en Dajabón siguen los problemas con los haitianos por los alimentos en el mercado binacional. La situación sigue siendo caótica para todos los haitianos, debido a la crisis económica que cada día se agudiza más. Aquí en Dajabón, en el mercado fronterizo, pudimos constatar que la moneda conocida como gur se devalúa cada día más. La oportunidad de comprar algún producto para llevarles a sus familiares, que están pasando por momentos difíciles, se estrecha. Doscientos sesenta gur por cien pesos dominicanos. ¿Y los pueblos que no van a poder comer? Sí, hay mucha hambre en Haití, no hay los cuatro. Sí, muy calo, todas las cosas están calos. Sí, no pueden comer. El muchacho está gritando porque hay hambre. Bueno, ahora yo voy a entrar para acá. Tú viste, yo compro en eso para desayudarme. Doscientos sesenta gur yo compro en eso. Yo compro a cien pesos. La cosa está muy difícil con nosotros ahí en Haití. Hoy, hoy, hoy lunes, amaneció el peso a doscientos sesenta pesos por cien pesos dominicanos. Por eso que tú en ese mercado está así, porque ¿cómo avanza el haitiano? Porque más que quiera trabajar no puede. Sí, que tenemos dificultad de abastecimiento, por un lado, que a veces no aparece. También el problema de la inflación, todo más caro. Y que entonces se le presenta a los haitianos que su moneda se devalúa cada vez más. Se recuerda que en los últimos días se está generando nuevamente una escasez de combustibles en el vecino país de Haití, lo que ha provocado protestas en barrios y comunidades de ese país. Es toda la información que tengo en estos momentos. Y ahora nos vamos al plano internacional. Y aterrizó la noche de este pasado martes en Taiwán, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, en medio de una tensión político-militar entre dos grandes potencias, China y los Estados Unidos. Previamente, China había advertido a Occidente esta provocación innecesaria. Recordemos que Taiwán es una provincia rebelde de China que por décadas ha mantenido una relación tensa pero estable. Y la primera reacción del gobierno chino ante la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán en un avión militar estadounidense fue el despliegue de tropas militares, tanto aéreas como terrestres, incluyendo importantes vuelos en aviones de guerra. 8月2号晚开始,东部战区陆续在台岛周边开展一系列联合军事行动. En台岛北部,西南,东南海空域进行联合海空演習, 将在台湾海峡进行远程火力实弹射击, 在台岛东部海域组织长岛火力试射. 这次联合军事行动是针对美和台当局在台湾问题上的危险举动所采取的必要举措, 战区组织多军兵容部队成体系全要素转开, 进行联合封控,对海突击,对陆打击,滞空作战等多科目针对性演练和精导武器的实弹射击, 全面检验武器装备性能和部队联合作战能力, 做好应对一切危机事态的准备. 我们正告那些心怀不轨的窜台人员和台独分子, 东部战区部队有充分的信心和能力反击一切挑衅, 尽力担保护国家主权和领党完整。 ونatv25ang4 CC por Antarctica Films Argentina